El inmueble anexo al Ayuntamiento será objeto de una profunda remodelación para albergar un vivero de empresas, merced a la iniciativa emprendida por la Fundación de las Cámaras de Cuenta de Comercio de España. Y gracias al acuerdo suscrito con el Ayuntamiento serán 1.300.000 euros, 260.000 de los cuales los aporta el consistorio y lo demás llega de fondos europeos. En Marbella aproximadamente tenemos unas 17.000 empresas, además de los muchos autónomos, que saben ustedes también, que cuenta la ciudad de Marbella. Y un dato que para nosotros también es muy importante, que resalta la actividad y sobre todo cómo por parte de algunos empresarios entienden que Marbella es un lugar de referencia y además un buen lugar para sacar adelante un proyecto empresarial. Nosotros tenemos en el año 2011 un porcentaje de creación de empresas de 6,25 empresas por cada 1.000 habitantes. Una ratio, la mayor de toda Andalucía, que evidencia la riqueza en cuanto a la creación empresarial y, como les decía, en cuanto a la apuesta que dentro del ámbito económico también se tiene por nuestra ciudad. Y, por lo tanto, es una responsabilidad como ayuntamiento también favorecer ese asesoramiento por parte de las Administraciones y por parte, en este caso, de la propia Cámara de Comercio. Así que para nosotros es una gran noticia. Yo sé que no ha sido fácil el traer este fondo a nuestra ciudad. Había una gran demanda por parte de otras localidades. Nosotros lo que vamos a poner en marcha con el Ayuntamiento, la Cámara de Málaga, es una serie de programas dirigidos a los ciudadanos de Marbella. Hombre, ciudadanos de Marbella y no de Marbella, pero bueno, lo lógico es que sean de los ciudadanos de Marbella, donde a través de tres meses, tres y medio, vamos a estudiar con ellos iniciativas empresariales que puedan tener y entonces la Cámara y la Fundación en el Ayuntamiento de Marbella lo que haremos es programas donde de 20 a 25 ideas empresariales ayudarles a través de asesorarles en las áreas comerciales, financieras, fiscales, convivir con ellos, el que su idea sea un proyecto y el proyecto pueda llevarse en marcha y alguno de ellos se pueda ubicar en el nuevo vivero de empresas que va a tener la ciudad de Marbella. En una superficie de 550 metros cuadrados el proyecto deberá empezar a ejecutarse durante 2013 y estar acabado en 2015 requisito para la obtención de fondos europeos. El objetivo es crear una veintena de nuevas empresas cada año.